Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos cómo dejar de tomar cerveza. Aunque no lo creas, la cerveza tiene beneficios que podemos aprovechar. La cerveza es diurética, mejora la anemia y mejora el colesterol bueno. También es un hidratante. Sin embargo, como siempre, el exceso es perjudicial. Cuando se toma cerveza en exceso podemos dañar seriamente nuestro organismo. En el ámbito social, las personas que beben en exceso, sus relaciones con familia y amigos se deterioran. La familia se aleja y los amigos también. Aunque sea con ellos con quienes se beben, al final se alejarán de ti. El beber cerveza en exceso puede producirte hepatitis, cáncer, daños cerebrales, accidentes cerebrovasculares, daños en el embarazo, entre otros problemas más. Aunque como lo hablamos al inicio, la cerveza tiene sus beneficios. Adicionales a los anteriores, están, la cerveza ayuda a adelgazar y mejora la atención y la concentración. Aunque si estudiamos el caso con atención, veremos que los beneficios son pocos comparado con los efectos perjudiciales por beber en exceso. Si tienes problemas de adicción a la cerveza, no te preocupes. Es posible dejarla, no es imposible. No es un camino fácil, pero los beneficios son muchos, más de los que te imaginas. Recordemos que el beber cerveza es un hábito y la mejor forma de dejarlo es sustituyéndolo por otro hábito. Aclaro, debe ser un buen hábito, no uno peor que la cerveza. Primero que nada debes comenzar en tu casa. Si tienes cerveza en la nevera, deshace de ella. Tu grupo de amigos con quienes sales a beber, hazle saber que tienes que dejar la cerveza. Los verdaderos amigos entienden y en lugar de ofrecerte más cerveza, te ayudarán a cumplir tu meta. Entre los hábitos que puedes adoptar para sustituir la cerveza están el practicar algún deporte que te guste, ir al gimnasio, apuntarte a algún curso o taller de alguna temática que te guste, beber más jugos naturales o hacer voluntariados. Recuerda que debes tener tu mente siempre ocupada. No te quedes en casa solo viendo televisión, debes ponerte en movimiento. Muchas personas son gracias a buscar grupos de ayuda. Esto no es motivo de vergüenza. Los grupos de ayuda son excelentes, son personas que como tú han decidido cambiar o dejar este hábito. Puedes beneficiarte de sus experiencias, encontrar consejos sobre cómo ser fuertes ante el deseo y la ansiedad por la cerveza. Si crees que tu problema es grave, no lo pienses y busca ayuda en estos grupos. Pero también desde casa podemos utilizar lemones naturales para dejar la cerveza. Aquí te muestro algunos de ellos que te podrán ayudar. Comenzaremos con el té de albajaca, volvo y sabia. Hierve un litro de agua y agrega una cucharada de albajaca seca, una de boldo, una de tila y una de salvia. Ahora debes dejarlo por unos 5 minutos. Tómate una taza después de cada comida. El té de romero. El romero contiene múltiples beneficios para la salud. Ayuda a tonificar el corazón, ayuda a restablecer las funciones del hígado y es energizante natural. Solo debes preparar una taza de agua hervida. Luego agrega una cucharada de hojas y flores de romero. Déjala reposar por unos minutos. Ahora cuela el agua y bebe una taza después de cada comida. Los té de hierbas antes mencionados tienen la función de ayudar al cuerpo a rechazar la cerveza. El romero ayuda al hígado, el cual sabemos que si se bebe cerveza en exceso, este es el más perjudicado. También te ayudará con la ansiedad y el deseo de beber cerveza. Ten determinación y sé disciplinado y lograrás tu meta. Mucha suerte. Si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Ayudará a muchos como te ayudó a ti. Y suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas estarás recibiendo nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale click para verlos. Gracias por ver y hasta el próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.